... Aniversario de la Escuela de Policía. Este 21 de marzo cumplió 19 años en la formación de nuevos agentes y oficiales. Siempre esta casa de estudios ha tratado de mejorar y en ese aspecto se han implementado distintos cursos. Tenemos los cursos tradicionales de agentes, cursos formadores de cadetes para oficiales de policía. Se han implementado ya hace algunos años los cursos de ascensos en jerarquías de los dos cuadros, de los suboficiales y oficiales. Y sumado a ellos estamos incorporando siempre cursos pequeños, talleres, todo vinculado a la capacitación y a la educación del policía que cuando más ayornado esté, mejor creemos va a ser la eficiencia a la sociedad, a la vía pública. En el marco de buscar la excelencia, en el año 2004 se incorpora, se hace un convenio, se crea un convenio y el Ministerio de Educación de la provincia reconoce el título terciario con el cual egresan y se reconoce al egreso de los cadetes, título terciario de técnico superior de seguridad pública. A partir de ese momento contamos con la cobertura a paga a los señores profesores y estos son los que integran la comunidad educativa, que por supuesto es muy relevante por la interacción que existe y que se produce. ¡Gracias!